¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Hoy les traigo un libro de verdad extraordinario Por aquí se los tengo Un libro escrito por Janet Malcom Una periodista checa nacionalizada norteamericana El periodista y el asesino Un libro de verdad excelente Está considerado uno de los libros más leídos en lengua inglesa De hecho aparece entre los 100 libros más leídos en lengua inglesa Es un libro de verdad extraordinario para todos aquellos amantes del periodismo De los thrillers, de todo esto que tiene que ver con el mundo jurídico El mundo de los tribunales Pero antes de entrar en detalle en esta magnífica obra de Janet Malcom Vamos, nada menos y nada más que recordarles Que activen la campanita, se suscriban al canal para que sigan disfrutando de todos nuestros videos Y ahora sí entremos en detalle Janet Malcom El periodista y el asesino Este es un libro de verdad muy interesante Nos habla de la ética periodística Es escrito en 1990 Salió a la luz este libro Y ya nos hablaba allí de lo que es la ética periodista Estamos ahora en el 2021 Sencillamente pues bueno Ya sabemos todo lo que ocurre con el periodismo actual No entrar tanto ya en eso de la ética Porque yo pienso que la ética se perdió hace mucho tiempo Actualmente cada periodista tira para su lado Los hay de derecha, los hay de izquierda Los hay oportunistas Los hay este... bueno de lo que esté se les ocurra Pero siempre responden a un bando Se acabó aquella objetividad Ahorita todo el mundo, todos los periodistas tienden a ser subjetivos Y bailar desafortunadamente el son que le toquen Bueno todos no, no podemos tampoco generalizar Hay sus excepciones Sin embargo desafortunadamente esas excepciones ya son muy pocas Y en 1990 Janet Malcom nos saca este libro Muy interesante Basado en hechos de la vida real Un famoso caso norteamericano De un médico del ejército norteamericano Jeffrey McDonald Que asesinó Aunque él siempre lo ha negado Y lo sigue negando Estamos en el 2021 Él todavía está vivo Y sigue alegando que es inocente Pero las pruebas de aquel entonces lo culpaban El 17 de febrero de 1970 Mueren apuñaladas en su propia casa Su esposa Colette que estaba embarazada Y también mueren sus dos pequeñas hijas Un hecho que de verdad fue muy atroz Porque lo mueren apuñaladas Tanto por picayelo como por cuchillo Con una cantidad enorme de heridas de verdad espantosas Aquel cuadro de verdad fue horrible Colette muerta embarazada Y sus dos pequeñas hijas Y el médico Jeffrey McDonald Esposo y padre de las dos niñas muertas Bueno de las tres porque Colette estaba embarazada Sufre apenas unas pequeñas heridas Sufre apenas unas pequeñas heridas Llaman a los cuerpos de seguridad Bueno a urgencias Van a la escena del crimen Ahí se lo llevan para una clínica para curarlo Y sencillamente la versión que él da No va concordando en lo absoluto Él alega un caso idéntico a Charles Mason Asegura que hay cuatro individuos Una mujer blanca Dos hombres blancos Y un hombre negro Que penetran en la casa Y cometen estos asesinatos Y a él apenas le hacen unas pequeñas heridas Cuando de verdad el ensañamiento Contra Colette su esposa embarazada Y las dos pequeñas Fue de verdad algo bestial y monstruoso Y sencillamente bueno Él dijo que fueron estas cuatro personas Las que lo hicieron Que efectivamente Si habían por el lugar Cuatro hippies con estas características Pero ya en la clínica Los médicos se dan cuenta Que las heridas que él presenta Son producidas por el propio bisturí De él Por un juego de bisturí que él tenía Son heridas de verdad Muy superficiales En comparación con la brutalidad Que había tenido allá en el lugar Luego cuando llegan las pruebas de ADN Se demuestra que el ADN Pertenece a él Lo que se encuentra en los cuerpos No hay ningún rastro de otra persona No hay violencia Para entrar a la casa Todo está en orden Y ya indudablemente Se empieza a sospechar de él Se le hace un juicio En el ejército El cual queda Axuelto Queda Axuelto en el ejército Sin embargo Ahí hubiera terminado todo Pero Él se va a un programa de televisión Y en lugar de mostrarse Como una persona Que acaba de perder A su esposa embarazada Y a sus dos pequeñas niñas Pues sencillamente Se muestra como un hombre Acusador Empieza a meterse contra La autoridad del ejército Por haberle hecho ese juicio Que al final lo absolvieron Pero empieza a atacarlos a ellos Se pone él como una víctima Lo que sufrió Por haber sido Llevado a un juicio Y empezó incluso a hacer Burlas y chistes En ese programa Y a la gente Al público Que lo vio Le pareció aquello monstruoso Como un hombre Que acaba de perder A su esposa embarazada Y a sus dos pequeñas niñas A toda su familia Se comporta de esta forma Tan fría Tan Inescrupulosa Que llega al punto De reírse Y lo único que hace Es decir Que él se sintió Muy agraviado Porque le hicieron Un juicio en el ejército Que al final lo absolvieron Pero igualito Se sintió Muy agraviado Por este juicio Que nunca se le debió Haber hecho Un juicio De tal magnitud Esto lleva A que sencillamente La colectividad Toda la gente Empiece a verlo a él Como el asesino Ante los ojos De la gente Eso lleva A que el fiscal Lo acuse Bueno Y el juicio A la final se hace Nueve años después En el año 1979 Y en el año 1979 Antes de celebrarse El juicio El médico Jeffrey McDonald Conoce a un escritor Muy famoso Joey McGinnis Y Joey McGinnis Entabla amistad Con él Y él le encomienda Que haga un libro Un libro Donde se demuestre Su inocencia Donde Bueno Él se pone Como una víctima Él hace Todo tipo De relatos Pero en los relatos Mismo Se ve que Él no siente En realidad Nada Por la muerte De su familia Sino siempre Es el egocentrismo De él Bueno El hecho es Que lo contrata Firman un contrato Este Periodista Recibe un anticipo De 300 mil dólares De la editorial Y él pasa A formar parte De la defensa Está en el juicio Bueno Obviamente Que no actúa Como abogado McDonald Tiene su propio abogado Pero Él está allí Ve todo Porque él mismo Ha hecho esa petición Que él quiere ver Todo desde cerca Y tiene una gran amistad Con McDonald Y siempre lo está Adulando Lo está haciendo ver Como que Una víctima Que le está El Estado Está contra él Y bueno Y es aquella Amistad tan grande Que tienen Bueno Antes de eso Pues ellos van A bares a tomar Se visitan en la casa Bueno Agarran una amistad Única Los dos Y el hecho es que A McDonald Lo declaran culpable En ese juicio Y McGuinness Pues sencillamente Se pone de parte de él Le dice De que Es una injusticia Empieza a mandarle cartas Y a ganarse cada vez más La confianza de él Pero no era En realidad Una amistad Que ahí es donde viene La parte ética McGuinness Confiesa Tiempo después Que ya desde el año 75 Estaba totalmente convencido Que McDonald Era el asesino Bueno El hecho es que Siguió No solamente Que desde el año 75 Se le acercó En el año 79 Participó en el juicio Siguió con una gran amistad Durante años Estuvo siempre con él Le mandaba cartas Bueno Y el hecho es que McDonald Nunca se imaginó Que McGuinness Pensaba que era culpable Entonces le dio acceso Una cantidad Hasta su apartamento Le dejaba ver cartas Bueno De todo Y este McGuinness Utilizó todo eso Contra él Preparó un libro Fatal Visión Se llama el libro Que fue un bestseller Y se hizo una película De él Y cuando hay la apelación De este juicio Pues sencillamente Este libro sale Y sirve como base También para terminar De convencer a cualquier jurado Que McDonald Es culpable Y aquí viene la parte ética O sea Se puede hacer pasar Una persona Un periodista Por amigo De una persona Para sencillamente Ver que le saca Ver que información obtiene Para sencillamente Ir contra él Y hacer un libro Y hacer un libro O hacer una columna De prensa O un documental Lo que sea Para destruir A esta persona Porque el libro Sencillamente Fue la base Para que el jurado Se convenciera Totalmente De que McDonald Era un monstruo Los abogados Defensores Y la gente Que conocía McDonald Dice Que el problema De McDonald Es que era muy egocéntrico Y sencillamente En la entrevista Que dio a la televisión Donde acusa Donde acusa Al ejército Y él se hace ver Como una víctima Y se muestra Totalmente indiferente Ante el dolor De su familia Pues eso Sencillamente Hizo que se ganara La enemistad Del estado Se ganara La enemistad Del fiscal De la gente Absolutamente De todo el mundo Y se le viera Como un culpable Y por eso Se le abrió Un nuevo juicio Esto Es la versión De la defensa Y algunos familiares Y amigos De McDonald Cercanos Mac Guinness Pues dice Que él desde el 75 Estaba convencido El hecho de esto Es que McDonald Demanda A Mac Guinness Porque lo traicionó Había un contrato Firmado Había recibido Un anticipo Se había hecho pasar Por su amigo Y la demanda Se basaba En la traición En la gran traición Que hizo Mac Guinness Haciéndose pasar Por su amigo Este tipo de técnica Pues la hacen Muchos periodistas No solamente En esa época Años 90 Y años anteriores Sino en la actualidad También la hacen Es disfrazarse De una amistad Disfrazarse De una persona Bueno lo vemos En la televisión Cuanto estos programas Que hay en televisión Se hacen pasar Por personas determinadas Para grabar Para buscar información Y después salen Algo totalmente distinto De lo que pensaban Las personas Que estaban siendo entrevistadas Bueno Es un juicio Muy polémico Como es posible Que un asesino Que mató A su esposa Embarazada Y a sus dos hijas Tenga la desfachatez De demandar A un periodista Que hace un libro El hecho es que El juicio se hace La defensa De Mac Guinness Lleva una serie De escritores famosos Al juicio Para que hablen Aunque en realidad Pues la declaración La hacen dos prácticamente Porque el juez Determinó Que no era necesario Seguir evacuando Más testigos de esto Pues bueno Estos testigos Simplemente Hablaban y decían De que lo que hizo Mac Guinness Era totalmente ético Era totalmente Correcto El hecho de que Tú te hagas pasar Por amigo de alguien Para buscar la información Y lograr obtener la verdad Y después sencillamente La publicas Y haces lo que tú quieras Con esa información Pero es una técnica Muy valedera Y muy respetable Esta de hacerse pasar Por amigo Para obtener información Que va a ser cualquier escritor Cualquier periodista Que es algo muy común La contraparte Los demandantes Sencillamente También evacuaron Algunos escritores Que decían lo contrario Que sencillamente Había que Tener un poquito de ética Que si uno no estaba De acuerdo Si uno no pensara En favor de una persona Pues sencillamente Podría tratar De entrevistarla Podría tratar De ocultar Su pensamiento De una forma neutral Ocultar Lo que pensaba Más no lo que hizo McInnes Que era decirle A McDonnell Constantemente Durante años Y años A través de cartas Verbalmente Llamadas telefónicas Que se sentía Muy ofendido Muy triste De cómo La justicia La justicia Le había hecho Eso a él Que cómo es posible Que un hombre inocente Como él Lo declare Impulpable Entonces Ahí es donde Va la parte De la ética Una cosa es que Un periodista Sencillamente Se mantenga neutral No diga Exactamente lo que piensa Pero no engañe al otro Diciendo De que tiene La misma posición De él El mismo pensamiento De él Las mismas Dudas Que tiene él Que tienen un pensamiento Totalmente igual Y le reitera Varias veces Que es su amigo Y que va a hacer justicia Y la sorpresa Más grande Es que cuando sale El libro Es todo lo contrario Es sencillamente Lo pone como un monstruo Lo pone como un asesino Como un egocéntrico Como una persona Despiadada Sin sentimiento En esto se basa Este libro En ese juicio Y en el llamado A la ética Periodística También se habla De los abogados Los abogados Que en gran medida Y es una gran realidad Siempre están viendo A ver de donde Pueden sacar dinero Sobre todo En los Estados Unidos Que fue donde Ocurrió este hecho Los famosos picapleitos No son otros Sino aquellos abogados Que siempre están viendo Quien tiene dinero En la sociedad Quien ha crecido En la sociedad Quien ha llegado A tener una estabilidad Económica buena En la sociedad Y ver como Se le demanda Bien sea Porque escribió Un libro Bien sea Porque publicó Algo Entonces siempre Cae en aquello De demandar Por difamación Enjuria O por cualquier cosa Le da vuelta A un empresario Un comerciante Pero los famosos Picapleitos Del mundo jurídico Siempre han estado Y siempre estarán Sencillamente Aquí pues también Se habla mucho De eso De hasta que punto Es ético Hasta que punto Hay que ponerle un parado A este tipo De demandas Judiciales De los abogados Que demandan Buscan sencillamente Clientes Que puedan demandar A otros Para sencillamente Enriquecerse Hacerse con el dinero Pero bueno En resumen A la final Joey McGinnis Le tocó pagar 325 mil dólares De indemnización Hay mucha gente Que se horrorizó Con esto ¿Cómo es posible? Que un monstruo Que mata A su mujer embarazada Y a sus dos hijas Reciba de paso El premio De 325 mil dólares McGinnis Pagó una parte Él mismo Directamente Y otra parte Fueron colaboraciones Anónimas Que dieron Algunas personas Que estaban De parte de él Algunos de los Admiradores Joey McGinnis Bueno En la vida Actual Joey McGinnis Murió En el año 2014 Fue un escritor De verdad Muy brillante Se hicieron Películas De sus obras De sus libros Entre esa Visión fatal O fatal visión O fatal vicción Como se pueda pronunciar En inglés Y fueron de verdad Unas extraordinarias Tanto obra Literaria Como llevada A la gran pantalla Al cine Bueno El hecho es que Todavía en la actualidad Jeffrey McDonald Está preso Tiene una condena Hasta el año 2071 Él varias veces Ha tratado De que le den La condicional La libertad Condicional La última vez Fue el año pasado 2020 Sin embargo Pues siempre se la han negado Y se la siguen negando Por más que él sigue Empecinado Obsesionado Con decir Que es inocente Hasta nuestros días Sin embargo Las pruebas Todo determinan Que él sencillamente Lo que hizo fue Una parodia De Charles Melson Que simplemente Lo que hizo fue Estaba En esa época Año 1970 Reciente Todavía No habían pasado Prácticamente mucho tiempo De los asesinatos De Charles Melson Sobre Echar un tate Y sencillamente Él hizo pasar Esto Él siempre ha dicho Que la policía No fue capaz De ir a buscar A esa banda A esos hippies Que estaban por allí Que todo el mundo Los había visto Y es verdad La policía Nunca hizo Ningún intento De interrogarlo Ni de buscarlo Sencillamente Se remitió A las contradicciones Del testimonio A unas cortaditas Con bisturí Del mismo Que no tenían Nada que ver Con el picayelo Ni tampoco Con el cuchillo Con el que se mataron A su esposa Y a sus hijas Y tampoco Tenía que ver Con El tipo De ensañamiento Que hubo Contra estas personas Que murieron Y con el no Aparte De las pruebas De ADN Que demostraron Que era su ADN No apareció Ningún otro ADN Distinto También La no Ruptura De las puertas Bueno Y así Con estas contradicciones La policía Sencillamente Y la fiscalía Determinaron Que él era Y así Lo acusaron Sin embargo Hasta nuestros días Él sigue manteniendo Su inocencia Bueno Eso ya sabemos Que lo hacen Muchísimos Criminales Sin entrar yo A decir Que este fue O que no fue Pero son conductas Que siempre vemos Constantemente Cuando se cometen Este tipo de delitos Bueno amigos Espero que les haya gustado Este relato Este breve relato De este magnífico libro Si pueden Conseguirlo Y lo leen De verdad Que se los recomiendo Es muy bueno De Janet Malcom De verdad Que Todos los que les gustan Estos temas De tribunales Estas obras De thriller Que en sí Este libro Es aquello que Intauró Truman Capote Lo que es La novela De no ficción Que son aquellas Novelas reales Él la hizo A sangre fría Que también Si pueden Lean La sangre fría De Truman Capote Es muy buena Bueno Este libro Es de este estilo Este libro Tiene que ver Exactamente Como fue el juicio De Mc Donald Contra Mc Guinness Trae las declaraciones Bueno Y de verdad Que vale la pena Leerlo Bueno No olviden Como de costumbre Activar la campanita Darle me gusta Y suscribirse al canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!